Buenas tardes, esta es la revisión de los ejercicios de la semana pasada que tuvieron que hacer ustedes en su libretita entonces después tenían que grabarlo en un audio La primera, I like English a lot, esa se las había ayudado Number two, I don't like geography Three, I love Spanish Four, I really like physical education Number five, I like learning About the world Number six, I like art a lot Number seven, I hate science And number eight, I don't like computer, computer class I don't like computer class Ahora, quédense para el inicio de la nueva clase, please Here are second graders, how are you kids? Well kids, now we're going to start the new lesson The new lesson is about shops and buildings, ¿sale? Esta unidad es de shops, que son shops como tiendas, ¿sale? And buildings, buildings son edificaciones, ¿sale? De cualquier tipo, puede ser una escuela, un hospital, no sé, una casa, también acá una casa es un building, un hospital, como les digo, etc. ¿Vale? Y shops, tiendas, ¿sale? Bueno, también les recuerdo que este es el inicio de la unidad nueve y la última del libro, ¿sale? Ok, entonces, ya lo último, ¿sale? Yo sé que ya están un poquito cansados de las clases a distancia, yo sé, yo lo sé Pero bueno, ya vamos por lo último, ¿sale? Bueno Ok, kids, without further ado, let's get started We're going to pronounce this first This is toy store Toy store Toy store Ojo Store también tiene el significado de tienda como tal Store y toy juguete, o sea, tienda de juguetes O, como mejor lo diríamos nosotros, juguetería Eso es un toy store, ¿sale? Toy store Toy store Todo junto Toy store Ahora junto Toy store Ok Now We have right here Candy store Candy store Candy es dulce Los que a ustedes les encanta comer Paletas, caramelos, de todo tipo, ¿sale? Entonces esos son Candy store Lo que sería una dulcería, ¿sale? Candy store Candy store Junto Candy store Ok Luego tenemos hospital Luego tenemos firehouse Ojos pequeñines Firehouse Es la expresión Es una forma de decirle A Fire station Estos dos son los mismos ¿Sale? Nomás cambia house Por fire Firehouse es el lugar En donde están los bomberos ¿Sale? Sí, es como la estación de bomberos Ese es el firehouse Es más común decirle Fire station Yo no sé por qué libro puso firehouse Sí, está bien decirle firehouse A la estación de bomberos Sí, completamente Pero es menos común decir esta Es más común decir Fire station ¿Sale? Fire station O firehouse Las dos son correctas Lo repito Son correctas Sin embargo La más común Por lo menos en mi experiencia Que he escuchado Que los nativos del inglés dicen Es Fire station ¿Sale? Pero si en algún ejercicio Que hacemos Ustedes dicen firehouse Bien, también El firehouse Fire station ¿Ok? Luego tenemos Restaurant No restaurant 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 ¿Sale? Restaurant Luego tenemos Supermarket Creo que no hay necesidad De ir traduciendo Este, este y este Todos entendemos Que es hospital Restaurant Y supermarket Supermarket ¿Sí? Ok Por ejemplo Zedrago es un ejemplo De supermarket Soriana Etc Movie theater ¿Qué es un movie theater? Exacto Por ejemplo Cinépolis Es un movie theater ¿Vale? Movie theater Eh O bueno Y luego tenemos aquí School 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 Creo que sabemos Que es school Es el lugar En donde Yo trabajo Y ustedes van a aprender ¿Sale? Ok Entonces Tenemos esos Shops En buildings Repitan conmigo Toy store Toy store Candy store Hospital Firehouse Fire station Restaurant 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 Supermarket Movie theater 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 Movie theater Movie theater 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 Ok, school Ok, ahora pequeñines Vamos a ver aquí algunas Occupations, algunos trabajos This is A doctor This is a doctor Yes Ok, this is a teacher Yes This is a firefighter Yes This is a firefighter Firefighter, firefighter This is a chef Chef, chef, chef And this is a cashier ¿Qué es a cashier? Bueno, creo que está muy clara la imagen Pero para que Ay, perdonen La música de los políticos Ahorita en campaña Cada rato pasan con música Ya se fue Bueno, les decía yo A cashier, cashier, cashier No cashier Cashier ¿Qué es un cashier? Cuando ustedes van a Chedrago Y Soriana, etcétera A cualquier supermarket La persona que te cobra A la que tú le tienes que pagar Es cashier ¿Sale? Ok, para que quede claro Que audio se ve bien En la imagen así Pero bueno Para que no quede duda Ok Y yo les voy a preguntar algo ¿Sale? Y les voy a decir Say a place O sea Say es decir Say a place Un lugar Say a place Where En donde You find En donde Tú encuentres Say a place Where you find A cashier ¿Dónde encuentras Un cashier? De estos ¿Cómo? Yes In a supermarket Yes In a supermarket Yes Say a place Where you can find A chef Yes Very good In a restaurant In a restaurant In a restaurant Muy bien Say a place Where you can find A firefighter Yeah In a In a Firehouse O In a Fire station Very good Say a place Where you can find A teacher Yes In a School Very good Perfect Say a place Where you can find Where you find A doctor Yes Very good In a Hospital Hospital Perdón In a hospital Muy bien Excelente Ahora Vamos a ver algo acá Que son preposiciones Of place Preposiciones Del lugar ¿Sale? Tenemos In front of Que sería el equivalente De Enfrente de Por ejemplo Cara a cara Vaya Por ejemplo No sé My book O bueno The book The book The book The book Is In front of me ¿Sale? In front of The book is In front of me ¿Sale? Ok Por ejemplo Ahora lo pongo acá A ver My book is Behind me ¿Ya vieron? The book is Behind me Behind Me Behind Detrás ¿Sale? Y luego tenemos Next to Next to es Al lado ¿Sale? Entonces The book is Next to me Next ¿Sale? Si es así It's in front of Si es así Behind Y si es así Acá O acá Entonces es Next to ¿Sale? Ok Ustedes Van a tomar algo Que tengan ahorita A su disposición Puede ser Un lápiz Puede ser No sé Un libro Puede ser Lo que sea Cualquier objeto Que ustedes puedan tomar Cargar ¿Sale? De preferencia Que no sea algo pesado ¿Qué van a hacer ahorita? Yo voy a decir Una de estas Y ustedes Lo que van a hacer Es ponerla en el lugar Que debería de ir Respecto a su posición Ok Entonces El Bueno Es más Tomen un libro Tomen un libro Igual como yo Tomen un libro Si Para ser más específico Y quede más claro In front of A ver The book Is in front of You El libro Está en frente De You De ti The book Is in front of You ¿Y qué hacen ustedes? Lo ponen acá En frente Así ¿Sale? Ok The book Is Behind you Behind you Yes Lo ponen acá atrás Behind you Ok The book is Next to you Next to you Yes Acá Muy bien Ok Lo vamos a hacer más rápido Déjame checar elete Ok Está todo bien Ok The book is Behind you The book is Next to you The book is In front of you The book is Behind you The book is In front of you The book is Next to you The book is In front to you The book is Behind you The book is In front to you The book is Next to you Ok, lo hicieron rápido, ¿verdad? Bueno, vamos última vez, ¿sale? Empezamos Ya saben In front, behind, next to ¿Sale? Next to, ok One, two, three The book is in front of you The book is behind you The book is next to you The book is next to you The book is in front of you The book is behind you The book is next to you The book is in front of you The book is next to you The book is behind you Perfect, very good, kids Perfect, excellent Ok, entonces, ¿cómo se escribía eso? The book is You 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 es tú Debo ti O de ti The book is in front of you Enfrente de The book is Next to you Next to you The book is Behind you Behind you ¿Ya vieron? Esa es la transcripción de las indicaciones que ahorita yo les decía The book is in front of you The book is next to you The book is behind you ¿Sale? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio Please stay tuned Ok, kids Vamos a hacer cinco ejercicios, ¿vale? Y ahí les va a aparecer una imagen Chéquenla ¿Ya la vieron? Bueno Ya vieron ese croquis Ese pequeño mapa En el que ustedes van a ver Ciertos shops en buildings El único que me faltó poner ahí es el restaurant Pero todos están, ¿vale? Todos están A excepción de ese Y bueno, ahorita vamos a hacer O completar estas sonaciones Las vamos a llenar aquí Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, tenemos que ver La número uno dice The hospital Tenemos que ubicar en ese espacio El hospital, ¿sale? Lo ubicamos ¿Ya lo vieron? Y luego dice acá The candy store ¿Cómo? Respecto al hospital ¿Dónde está el candy store? ¿Dónde está? ¿Cuál es de estas preposiciones la que le queda? In front of Next to O behind ¿Cuál sería? Exacto Is The hospital is O sea, está ¿Cómo? Yes In Front Of In front of The candy store In front of ¿Ya vieron? Están in front of ¿Sale? Entonces The firehouse Primero, la número dos La checamos The firehouse La identificamos ¿Dónde está? Yo lo estoy Usted no está viendo la pantalla Yo lo estoy viendo aquí Para ubicarme yo también Respecto a cómo está El movie theater The firehouse is ¿Qué? Respecto al movie theater Yes Behind Behind the movie theater Behind the movie theater ¿Ok? Luego tenemos Number three The school ¿Cómo está respecto? How the school is Regarding to The toy store The school is In front of Is Next to Or is Behind When Where is it Where is it ¿Dónde está? Where is it Yes Very good The school Respecto a la toy store Where is he is Is next to The school is Next to Yes Next to the toy store Ok Now The supermarket The supermarket How Where is located Dónde está Pues localizado Como tal Where is located The supermarket Regarding The school De acuerdo De acuerdo A la escuela ¿Cómo está? Supermarket Running to the school Yes Is Behind No puede ser In front of Porque para que estén In front of Tienen que estar Al otro lado De la calle Como en el caso Por ejemplo Del hospital Y del candy store ¿Ya vieron? Están In front of Porque uno está En frente de la calle Y el otro está En el otro lado De la banqueta ¿Sí me explico? Frente a frente Pero en el caso Por ejemplo Del supermarket Respecto a la school Pues están pegados Pero hasta atrás No están así Viéndose cara a cara ¿Vale? ¿Vale? Ok Number five Number five The toy store How Where Is The toy store Located Regarding The school Where Behind In front of Or next to The toy store Is ¿Dónde? Ah no La school Perdón La school Or is Next to The school The toy store Is next to The school Perdón porque me tardé tantito Pero yo aquí tengo ese croquis En mi celular Y está un poquito Diferente Pero bueno ¿Vale? Una disculpa por ello Eh Bueno Ahora lo que vamos a hacer es Igual Otro ejercicio Pero eso se les va a quedar De tarea ¿Vale? Y Pero primero Please Stay tuned Ok kids This is the map So You are going to solve This These sentences Using The prepositions Of place Usando las preposiciones De lugar Las que vimos Las tres In front of Behind And next to ¿Sale? Y de acuerdo a la ubicación De estos lugares Pues bueno Es ustedes como le van a poner Cada una de esas prepositions ¿Sale? De acuerdo de un lugar Al otro Ok kids Just check them out Checkalas Checkalas Obsérvenlas Ok Well Bueno Yo ya Sería todo Pecañines Obviamente Pausen el video Para que puedan Comprar todas las oraciones Y las hagan con calma En casa ¿Vale? Ok kids That's it for this time It's been a pleasure So I just gotta tell you That You just gotta take care And I hope We can see each other soon But Meanwhile We We gotta keep Working at home And at distance So Please Take care And see you later